Mientras la caravana de migrantes hondureños continuó su avance por México hacia Estados Unidos, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmó el martes haber recibido información del gobierno de Honduras. Por instrucción del presidente hablé con el presidente Hernández de Honduras. Él me dijo que la caravana que ahora camina por México con dirección a la frontera sur fue organizada por organizaciones de izquierda financiadas por Venezuela. El gobierno hondureño acusó a la oposición política de convocar a la caravana para provocar ingobernabilidad en el país. Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo sus afirmaciones de lunes en las que aseguró que entre la caravana viajaban personas de Medio Oriente. Claro que podría haber. ¿Tiene evidencias? Tengo muy buena información, tengo muy buena información. Trump advirtió que comenzará a cortar la ayuda económica que su país otorga a Guatemala, Honduras y El Salvador al estimar que fueron incapaces de impedir que la caravana partiera desde Centroamérica e insistió en que no permitirá el ingreso de los migrantes a territorio estadounidense.